Mientras tanto vamos ahora a leer mensajes de la cocina. Sí, ya me metí, ahí está, ya me metí, ahí está. Muy bien. Tengo los hombros re quemados y me arde mucho, pero bueno, por eso quería, claro, por las dudas, no es que te saco de asqueroso, no, no, no. Vos lo hiciste, lo hizo Ana de Pablo, que dijo que había que ponerse protección. Exacto, lo dijo Rocco. Mirá, se ríe, ¿cómo es Rocco? No, mirá, se ríe Rocco. Bueno, vamos a ver la consigna, Miri, ¿te parece este súper papelón del fin de semana? Ningún detenido. Destrozos, robos, piedrazos, bengalas, de todo, ningún detenido. ¿Qué opinas? Ernesto dice, lamentablemente es otra muestra de la descomposición cultural de nuestro país, una vergüenza. Rosa dice, creo que la idea fue no al G20 por falta de seguridad, el diablo metió la cola. Vergüenza, enorme tristeza, ver tanta impunidad, cualquiera rompe, destroza, roba, pega, ataca, cualquier día por cualquier motivo y todo queda en la nada. La verdad, llevan detenidos y nadie queda preso, complicidad desde todos los costados, no hay leyes, justicia ni interés por frenar esto. Sonia dice, y otra cosa es que a los dirigentes del fútbol no les importa absolutamente nada. Acá tenemos a Rosemary que también indignante, repudio total, vergüenza mundial, dice, Graciela, una vergüenza por donde se mire, una muestra de intereses, ignorancia, alcohol, drogas, no se puede seguir así. Graciela dice, vergüenza y rabia, hay que ser más duro con los violentos, cada vez hay más. La violencia está instalada en la sociedad, hay que combatirla inmediatamente. Claudia dice, no hay leyes, acuérdense la realidad que vivimos, la justicia tampoco acompaña a la sociedad. Acá tirar piedras es gratis, todos rompen pero nadie paga, viva la joda zafaroniana, dice. Alejandra dice, esto fue armado seguro, la idea era demostrarles a todos los que vieron por G20 que Argentina no es un país ni serio ni seguro y no le andan lejos, son resucios los que organizaron esta revuelta. Susana dice, vergüenza, tristeza, pobre mi país, tan cascoteada de nadie le importa. Dianita dice, me enoja que no se pueda cuidar un micro con gente, de gente, perdón, enferma. Además pienso que podría pasar este próximo fin de semana con tantos líderes en nuestro país que sociedad nos dejaron y por un corazón partido. Bueno, la verdad que la mayoría de los mensajes son obviamente en contra, sino todos, de la vergüenza que eso hace y compete obviamente a lo que está pasando ahora. Bien, muy bien, obviamente la gente está enojada, enojada primero por lo que fue el fin de semana y enojada porque así todo no hay detenidos, es lógico, esto es como un canal que los ayuda a verificulizar, hacer catarsis.